¡Suscríbete! 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 Estaba destinado a ser de los kings de esta city pero decidí alejarme un tiempo del graffiti se di mi puesto no me tienta el poder ni el reconocimiento solo hacer las cosas bien disfrutar del proceso escasez de registro por mi parte no más vale así que me desquicio y rayo todo lo que me alcanza mientras pulía mis beats en box en algún momento el living se convirtió en un bar somos la living proof del rap que siempre para por acá posey yo con tinta un tan benzina al pasarlo al muro añado la chip pa' afinar se desquida mira traceando líneas por crack cruz de acertérea señores que mira iba solamente deliria ando pensando en rimas pa' dispera se aferran al ritmo y nada de nada se espera impredecible libre dentro de lo posible dribbling como Iverson me sumerjo el concepto hay que verlo en vivo Sanskrit combina con Alex Gat tiremos up como Ali yo no mas tees nació regalado ni hice y seguimos aquí aun in the beginning the sunshine is coming bombing con white lyrics spam glitch con saso latino y no renunciamos ni a la crisis el rap sana es la seguida uno hace lo hacemos así base a analogía fuera del margen no espere lo normal estamos lejos de la norma y de la imagen reflejo de lo que tenemos dentro y lo que se adquiere del exterior eterno equilibrio entre la dualidad y el yo añejo el sonido añado el nuevo brillo pa' los que tabele besi por el wisdom yo yo abstract beat fellas in the house no me digas con que nada no me incumbe tu debes saber quien eres cuida lo que hablas que el silencio obunde cumple tu te perees si quieres saborear la cumbre y sus placeres verle las dos caras a las láminas de cobre disfruto el sonido de los bronce y los cantos pa' acostumbre a la mierda en oro transformarlo somos la piedra en el zapato de los criticones de los ajeno los que apuestan y no juegan novio pierden no hay relevo revelo vision en un cuarto oscuro luego en la luna encuentro sueños vividos son buenos pero siempre despierto la fe no mueve ni los cierro las decisiones requieren la certeza y pulso de estos trazos lanzo dados no me entrego a las ares cruz y cada calcio me mantengo listo pa' lanzar de triple hasta que suene el chaste juego limpio impredecible te hago creer que puedes ganar pero si no sabe ni perder no lo merece vuelve a entrenar te cuento mis secretos pero solo los de mi libredad no tengo nago ocultar no es mi manera tampoco exhibo lo mas íntimo pa' crear la música sino pa' hacernos mas humanos y compartirlo siéntete vivo pues lo estas soy ese gato negro incomprendido creen que un tema de suerte pero como burns traigo paz la presión crea diamantes pero también los quiebras donde enfocas tu ambición si no es tirar pa'lante y construir con esas piedras en lugar de arrojarla tampoco suspensas la palabra fluir de por si es un arte fluir en el arte punto aparte no caiga hacer compararte ni verte con ojos hegemónicos sólido, bólido, lógico, insólido